Miembros regionales de la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ASODEMU, se reunieron este jueves para tratar la situación que vive el campo de estudios superiores ante la paralización de docencia convocada por FAPRO-UAS. Fijaremos una posición siempre en beneficio de la colectividad universitaria, pero sí condenando enérgicamente el desroche que se está haciendo con los recursos que entran a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como también con la violación que se sigue dando al reglamento de carrera administrativa y otras problemáticas que nosotros tenemos. Agrega en el marco de sus declaraciones, Edi Muñoz, que es momento de sanear radicalmente la UAS para mejorar distribución de los recursos para inversión en necesidades importantes. No hay presupuesto para aumentar a los que real y efectivamente trabajan, profesores, empleados, así como también para equipar y remodelar las obras de los estudiantes. Pero hay dinero para seguir nombrando, llenando la UAS de botella en todo el territorio nacional, incluso enviando empleados de un pueblo a otro centro bastante lejano, ya que han llenado algunos centros, subcentros, recintos de la UAS en este preciso momento. No hay dinero, pero en los últimos nueve meses la rectoría está pagando casi 15 millones de pesos en nuevos empleados que nosotros no sabemos cuál es la función que están realizando. En el marco de esta reunión, la Asociación de Empleados Universitarios entiende que se debe buscar una salida al paro que por segunda semana consecutiva mantiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde los únicos perjudicados han sido los estudiantes. Para NTN, Giovanni Paulino.